Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a acercarnos al mito de los gigantes, además desde una perspectiva científica. Resulta que existen casos en las antiguas civilizaciones de gigantes, gigantes que están presentes a lo largo de toda nuestra historia. Por ejemplo, en los principios de la humanidad en Mesopotamia, dentro de la cultura griega, en las historias de la Biblia, en la historia persa y, por supuesto, en el Mahabharata, al igual que en los textos sagrados tailandeses, en las tradiciones celtas, egipcias y aztecas. Bueno, esto podría ser más que nada una casualidad. El ser humano tiene una imaginación desbordante y, desde luego, también es desbordante la cantidad de fotografías falsas que inundan internet sobre este tema de los gigantes. Pero si realmente empezamos a estudiar la historia de la arqueología, podremos encontrarnos casos que son increíbles, como por ejemplo los megalitos colosales que aparecen en el nordeste de los Estados Unidos y, por ejemplo, las construcciones de Balbeck, de Tiahuanaco, en Bolivia y de Saksahuaman, en Perú. Bueno, realmente, si buceamos en la historia, podemos llegar a descubrir diferentes fósiles e incluso diferentes relatos sobre lo que serían historias de gigantes auténticas en el pasado. Así que, si les parece bien, vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos al día 19 de mayo de 1519. Aquí tenemos a la fragata de Fernando de Magallanes junto con su escriba, que se llama Antonio Pigafreta. Bueno, resulta que están atracando en el puerto de San Julián, en el este de Argentina, en el sureste de Argentina, y cuenta Pigafreta que llegaron allí distanciándose de las islas para seguir la ruta a 49 grados y 30 minutos. Bueno, resulta que llegan a nadar con el puerto y, como el invierno austral estaba muy próximo, pues deciden quedarse allí hasta que pasara el mal tiempo. Bueno, allí no encontraron ningún tipo de lugareños, no había nadie por allí, dos meses, pues prácticamente ellos solos, con animales y, bueno, pues nadie más. Y resulta que un día, cuando menos lo esperaban, de repente apareció por allí un hombre, un hombre de estatura gigantesca, además, pues dando muestras de una gran extrañeza al verles, como si no hubiese visto nunca a seres humanos de esa estatura. Porque es que resulta que aquel hombre era inmenso de grande, bueno, la cabeza de los expedicionarios le llegaba a la cintura a aquel gigante, y, de hecho, resulta que empezó a hacer gestos como si fueran ellos, los portugueses, los que habían venido del cielo. Bueno, cuenta Pigafreta que era de corte fornido, un rostro ancho y pintado de rojo, excepto por los ojos, que estaban rodeados por un círculo amarillo, su pelo, aunque escaso, pues parecía blanqueado por algún tipo de pigmento artificial, y resulta que, bueno, pues aquel gigante les llevaría a lo que sería su poblado, su asentamiento, y entablarían algún tipo de relación con aquellos expedicionarios portugueses. Bueno, cuenta Pigafreta que lo que más le impactó de todas sus visiones con este pueblo sería su religión, que se limitaban a adorar a una figura muy similar a lo que nosotros entendemos como el diablo. Aquel pueblo de gigantes creería que cuando uno fallece, resulta que aparecerían 10 o 12 demonios cantando y bailando a su alrededor. Bueno, el demonio que les causaba más revuelo era uno de ellos que era bastante grande, dentro de los que aparecían en la muerte, y a los pequeños les llamaba los Chelele. Bueno, Fernando de Magallanes describió a aquel pueblo, a su escriba, y de hecho los bautizó como los patagones, de hecho por el tamaño de sus pies y por unos curiosos mocasines de cuero que llevaban. Bueno, Magallanes también describe como el color real del pelo de estos gigantes era rojo, y su voz como la de un toro. Bueno, resulta que Magallanes y sus marineros habrían apresado a dos de estos gigantes vivos, y de hecho habrían tratado de llevarlos hacia Europa, pero los individuos habrían enfermado y habrían muerto durante el viaje de regreso. Bueno, finalmente el viaje alrededor del mundo de Fernando de Magallanes termina en 1522, pero resulta que Pigafetta es uno de los pocos supervivientes que quedan tras la batalla de Filipinas, una batalla en la que Magallanes muere, y entonces logra mantener a buen recaudo todos estos registros. Bueno, 58 años después resulta que hay otros exploradores que siguen exponiendo que esos gigantes siguen morando el puerto de San Julián en Argentina, y nada menos que el noble pirata Francis Drake, británico, habría logrado en sus incursiones varias reuniones, entre él y aquellos hombres que en ocasiones aparecían con pelos dorados y cuya estatura era más de 3 metros. Bueno, esto es algo realmente fascinante, ¿no? Porque nos encontramos en la historia, por ejemplo, cosas similares. Por ejemplo, en mayo de 1912, un equipo de arqueólogos del Boloid College de Estados Unidos, realizó una excavación en el lago de Laban en Wisconsin. Bueno, estaban estudiando unos túmulos que había allí, que eran considerados sagrados por una cultura que se llamaba la cultura Budland, que de hecho esa cultura se remontaba al primer milenio antes de Cristo, y resulta que se sorprendieron cuando descubrieron 18 esqueletos de un tamaño enorme con unos cráneos alargados. Bueno, esto por supuesto no encajaba en absoluto con las nociones clásicas de lo que sería la naturaleza y la biología humana, ¿no? Y de hecho llegaba a trascender lo que sería el propio concepto de agromegalia, ¿no? Lo que sería el gigantismo en los seres humanos. Bueno, resulta que los rasgos parecían homínidos, pero claro, por supuesto, aquellas proporciones no podían ser aplicables al Homo sapiens sapiens. Y bueno, pues resulta que la noticia tuvo eco y de hecho el New York Times mandó allí varios corresponsales para informar de la noticia en sus páginas. Bueno, resulta que claro, esto es posible que en la antigüedad, a principios del siglo XX, pues había quizá más libertad y menos miedo a los descubrimientos que pudiesen cambiar las teorías científicas, ¿no? Esto a día de hoy, por supuesto, se ocultaría, ¿no? Pero, bueno, el caso es que los columnistas del New York Times dejaron para la historia que las descripciones de aquellos esqueletos, de aquellos cráneos, eran fascinantes, ¿no? Hablaban de que las cuencas de los ojos eran bastante grandes, que los huesos de la nariz sobresalían muy por encima de los pómulos y que las mandíbulas parecían ser largas y puntiagudas. Y esto, la verdad, es que me recuerda muchísimo al caso de Julio F., que desde luego es uno de los más fascinantes de la historia de la ufología y que parece que tienen también estos humanoides un mentón muy pronunciado, ¿no? Además de mayor estatura que los seres humanos, ¿no? Bueno, ¿es posible que realmente estos gigantes vivieran en nuestro planeta hace milenios y que de alguna manera estuviesen conectados con lo que sería nuestra evolución? Esto podría ser realmente algún tipo de asentamiento de los antiguos humanos que aparecen en las historias de la tragedia de la Atlántida. O, bueno, quizá estaríamos ante una nueva hipótesis sobre viajeros de otros mundos, quizá antiguos astronautas. Desde luego es difícil de decir, ¿no? Pero resulta que muchos de estos hallazgos han acabado siendo, bueno, pues podríamos decir bloqueados a nivel público por una institución científica que se llama el Instituto Ed Smith Sonian. Bueno, este instituto relacionado, por supuesto, con todo lo que serían los grupos de poder de los Estados Unidos, la Comisión Trilateral, el Comité de Relaciones Exteriores o el Club Bilderberg, bueno, pues habría estado recopilando cualquier tipo de muestra de estos hallazgos de gigantes a lo largo de la historia. Pero diferentes historiadores y diferentes investigadores a lo largo de la historia han hablado de que esto realmente podría corresponder con el mito de los Kurgan, es decir, los primitivos Arios, una raza de gigantes que habría vivido en las estepas rusas entre los años 5000 y 2000 a.C. Su carácter habría sido belicoso, habían intentado extenderse por todo el planeta, llegando hasta el sur de Canaán e incluso hasta las remotas regiones de América y Australia. Bueno, esto por supuesto, pues tendríamos que reescribir la historia de todo lo que sería la humanidad, ¿no? Pero lo cierto es que ha habido diferentes hallazgos, por ejemplo, en China, en Java o en Australia, en donde aparecen nuevas muestras de estos gigantes que a nivel científico, pues por supuesto, son un opard y es un tema tabú, ¿no? Por ejemplo, en la década de 1930 tenemos al paleontólogo Ralph von Quetzwald que había descubierto tres enormes muelas humanas en China. Bueno, estimó que los propietarios, es decir, los seres que habían tenido esas muelas en sus mandíbulas, habían vivido medio millón de años atrás según sus cálculos y habrían medido ni más ni menos que cuatro metros. Bueno, aquel investigador les llamó el Gigantopithecus y esto es uno de los eslabones perdidos de la humanidad que desde luego no entran en ningún tipo de clasificación darwiniana, ¿no? Bueno, el mismo Quetzwald en 1941 desenterró en Java el fragmento de una mandíbula que conservaba tres dientes. Bueno, estos tres dientes eran un poco más pequeños, pero aún así eran enormes. Llamó a su hallazgo Megantropus o Hombre Gigante de Java. Bueno, para sorpresa de todos, junto a estos restos aparecieron también herramientas como hachas, cachiporras, azadas y cuchillos. Algunas de ellas pesaban hasta 18 kilos. Por supuesto, esto descartaba que pudiese ser algún tipo de primate o simio, que por supuesto no habría podido saber cómo manipular esas herramientas, ¿no? Bueno, si nos vamos a Australia, en Bathurst, resulta que se descubrió también en los años 70 una serie de herramientas y además un gigantesco molar que según los expertos podría haber correspondido a un ser humano de 7,5 metros de altura y nada más y nada menos que 500 kilos de peso. Bueno, esto es curioso porque los aborígenes australianos, habitantes de la zona desde tiempos remotos, habían hablado de que un hombre bestia de 3 metros de altura y totalmente cubierto de pelo, armado siempre con un hacha de piedra, bueno, pues resulta que gustaba de matar y devorar a cuantos se cruzaban en su camino, ¿no? Bueno, estos seres similares a los que podemos decir del Yeti en el Himalaya, bueno, pues también han sido llamados como el Almasti en Rusia, el Zonglai, Edmai en la India, el Meto, Kangmi y el Sasquak en Canadá, bueno, son vestigios de diferentes seres gigantescos con similares características. Bueno, es fascinante el hecho de encontrarnos, por ejemplo, en Estados Unidos, un incidente ocurrido en el lío Palucci, un descubrimiento arqueológico y paleontológico realmente colosal, realmente fueron unas huellas que se descubrieron de 54,61 centímetros de largo por 13,97 centímetros de ancho. Bueno, esto por supuesto tenía que pertenecer a algún tipo de homínido, pero el problema es que el lecho del río correspondía a terrenos del Cretácico a finales de la era mesozoica, es decir, 140 millones de años. Bueno, lo más curioso es que al lado de estas huellas aparecieron unas huellas de dinosaurio, de un brachiosaurus, ¿no? Del famoso brontosaurus que hemos visto siempre desde pequeños, ¿no? Y esto, por supuesto, pues es una cosa que es imposible según la evolución humana, ¿no? A no ser que existieran algún tipo de viajeros en el tiempo. Aún así, esas pisadas siguen siendo enormes para que sean viajeros en el tiempo, ¿no? Bueno, en Ain Fritissa, en Marruecos, en el oriente de Marruecos, se descubrieron picos de 32 por 22 centímetros y 4,2 kilogramos de peso, junto con hachas de dos filos de 8 kilos. Claro, evidentemente, tales dimensiones requerirían una buena envergadura de manos para poder utilizar estos instrumentos eficazmente, ¿no? Bueno, más recientemente, en Marruecos también, se han hallado en una cueva de la región de Nador, en el norte del país, restos de tres esqueletos de niños, pertenecientes también a una raza, que podríamos decir, desconocida de humanos con agromegalia, o bueno, más allá, más allá de la agromegalia, de gigantes directamente, ¿no? Bueno, a mí me interesa esto porque se trata de una zona que está muy próxima a las míticas columnas de Hércules, considerada patria del bíblico gigante Goliat. Ahí está un poco la referencia histórica, ¿no? Bueno, en la ciudad megalítica de Lixus, en la antigua Libia, nos encontramos también restos humanos de esqueletos de supuestos homo sapiens, con edades comprendidas entre los 10 y los 12 años y una antigüedad de 20.000 años. El problema es que los esqueletos miden aproximadamente 2,75 metros de altura, quizá demasiado para tener, bueno, pues tener esa altura niños de 10 y de 12 años, ¿no? Bueno, si seguimos buceando en la historia de la paleontología, encontramos, bueno, pues unos hallazgos en San Diego, en California, reportados por un investigador que se llama James Vieira, que, bueno, que son increíbles, ¿no? Porque resulta que este hombre expone que un grupo de buscadores de oro, pues habrían encontrado una cabeza, un cráneo, junto con restos de una capucha como de cuero, que podría haber sido parte de una mortaja, y esto estaría además en esta cultura de los Mount Builders, ¿no? Lo que decíamos, los constructores de montículos, un antiguo pueblo de América del Norte que vivió hace 5.000 años, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de un periodo anterior a lo que sería el Antiguo Egipto, ¿no? Bueno, según los teóricos de la conspiración, resulta que el Instituto Smithsonian habría complado todos estos esqueletos con la intención de evitar el conocimiento del público con respecto a este hallazgo de San Diego, ¿no? Bueno, esto es algo realmente impresionante, pero también es impresionante el hecho de lo que contó el investigador Iván Thomas Sanderson en un conocido programa de la televisión norteamericana, en donde comentó una anécdota curiosísima de un ingeniero amigo suyo, del cual no quiso dar el nombre, que le habría enviado una carta relatándole que durante la Segunda Guerra Mundial, mientras que su compañía levantaba el terreno para construir un aeropuerto en la isla de Semia, es decir, estas son las islas Aleutianas, ¿no? Un archipiélago de islas volcánicas que está conectando Alaska y la península de Katshazka, en Rusia, ¿no? Bueno, pues habrían encontrado un enorme cráneo de 60 centímetros desde la base del vértex hasta lo que sería el final del cráneo, ¿no? Por tanto, estaríamos hablando de una talla de 3,6 metros de alto, ¿no? Quizá mucho más allá de lo que sería la agromegalia, ¿no? Bueno, ante todos estos casos, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos exponer? Bueno, la necesidad de mantener como válida la teoría de la evolución de Darwin ha estado ahí siempre en la ciencia, ¿no? Es algo que funciona muy bien para todos los animales, excepto para el ser humano. Y claro, evidentemente, si tenemos en cuenta que no existe un eslabón perdido, que parece que los seres humanos hemos sido creados prácticamente en un laboratorio, y además de eso, empezamos a observar, pues por ejemplo, las historias de los residentes de la mítica Atlántida, ¿no? Esos famosos gigantes que se mencionan en la Biblia como Goliat y como Sansón. Quizá esos supervivientes del antiguo cataclismo, de la antigua inundación de la Atlántida, ¿no? Que quizá, pues podría haber llegado a sobrevivir o a emigrar de aquella gran catástrofe, y que podría haberse dispersado por el mundo, ¿no? Bueno, me interesa bastante el hecho de que, si realmente la comisión trilateral, el grupo Bilderberg, bueno, pues ha estado recopilando todos estos hallazgos, y de hecho, pues allí se han perdido, es decir, no se conoce nada más, después de que entran allí ya nadie vuelve a verlos, ¿no? Bueno, pues podríamos estar hablando quizá de un episodio más, de esa estrategia tan amplia que podría existir, de ocultar la existencia de extraterrestres en la antigüedad, de quizá otras razas de homínidos que, bueno, pues podrían ser prueba viviente o fosilizada de que alguien nos llegaría a crear en un laboratorio, o bueno, quizá, pues menciones a lo que sería ese pueblo de la Atlántida que pudo, pues existir en la Tierra hace miles de años, ¿no? Bueno, pues aquí dejo este curioso programa sobre gigantes, que espero que desde luego les haya gustado tanto como a mí, y nada, pues para mí es un auténtico placer hacer este video programa, y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias, y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.